Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo en la Asamblea Virtuales Católico Peregrino 2024. Seguimos invitándoles para que se unan a nuestra plataforma y a través del QR se puedan meter para que puedan ubicarnos en este QR que aparece aquí en la pantalla. Le damos la más bienvenida a todos nuestros audientes y nuestros seguidores de nuestras páginas Facebook, Instagram, Telegram, YouTube y les volvemos a invitar para que se una en esta plataforma y no dejen de darle like a este YouTube que cada ocho días tenemos en Asamblea Virtuales y ahí pueden ver todos nuestros videos que quedan grabados en esta plataforma de YouTube. Hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra asamblea del día de hoy. Estamos un poquito retardados, pero por el sistema que de pronto ha estado un poquito atrasado logramos conectarnos y vamos a encomendarnos al Espíritu Santo y decimos así. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, al comenzar esta asamblea deseamos invocar tu presencia. Te pedimos tu paz, tu gracia, tu misericordia y tus luces. Un corazón generoso para que no sea indiferente a lo que aquí se plantea. Ojos para descubrir lo bueno que aquí se ofrece. Una boca que sonría con frecuencia, que diga frases optimistas y una mente abierta a todas las ideas para entender sin perjuicio a los que piensen distinto. Amén. Especialmente, Señor, una fe profunda para creer en tu palabra y una voluntad decidida para actuar correctamente y hacer el bien. Que en estos días el trabajo que hagamos y la manera en que se haga esté de acuerdo con tu palabra y tus mandamientos. Señor, que bendigas a cada uno de nuestros compañeros y colegas y a todas las personas que estos días están relacionadas con nosotros. Que bendigas todo lo que se hable, piense, decida y se haga dentro de estas paredes. Nuestros proyectos, ideas y todo lo que realicemos para que aún nuestros más pequeños logros sean testimonios de tu gloria. Señor, que nos hagas expertos en deshacer nudos y en romper cadenas, en abrir surcos y en arrojar semillas, en ganar voluntades y conquistar esfuerzos, en despertar vocaciones y estar atentos a tus signos, en curar heridas, en mantener viva la esperanza cuando estemos confundidos. Guíanos cuando nos sintamos débiles. Fortalécenos cuando estemos cansados. Llénanos con la luz del Espíritu Santo. Concédenos, Señor, humildemente en un mundo abatido por la tristeza y la soledad, testigos y profetas de la verdadera alegría. Y que siempre sintamos la presencia ejemplar, reconfortante y viva de Jesús, tu hijo y hermano nuestro, de nuestra madre María y que Ignacio de Loyola siempre acompañe nuestro caminar. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos a dar inicio al evangelio del día de hoy. A ver qué nos dice Mateo 13 54 al 58 y al pasar por su tierra de Nazaret se puso a enseñar en la sinagoga de tal manera que la gente maravillada se preguntaba ¿de dónde le ha llegado tanta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José y Simón y Judás y sus hermanas? ¿No están todas viviendo entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? No creían en él todo lo contrario. Pero Jesús les dijo a un profeta solo lo desprecian en su tierra y en su familia. Y como no creían en él hizo allí pocos milagros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del día. Ciertamente el lugar más difícil para que nuestro testimonio y nuestro anuncio evangélico sea aceptado en nuestros propios medios y más aún en nuestra propia casa. Ni para el mismo Jesús fue diferente. Generalmente la gente que vive con nosotros no es fácil de convencer. Sin embargo, es ahí donde podemos verdaderamente ser luz, ser modelo. No se trata de imponer, sino de convencer. No se trata de acusar, sino de amar. Muchas veces vale más nuestro testimonio de amor silencioso que muchas exhortaciones y amonestaciones. Que lo único que consigue es dividir y generar discordia, sobre todo en la familia. Lugar que debe ser de paz y armonía. Si experimentamos problemas y no vemos cambios en nuestra propia familia o comunidad, recordemos las palabras de San Pablo. San Pablo. Cree tú y creerá tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar con nuestro rosario. El día de hoy ustedes preguntarán por qué estamos como tan rápidos, porque comenzamos un poquito tarde y tenemos que darle el tiempo a nuestra predicadora que comienza ahora a las ocho de la noche. Y vamos a decir así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nacido de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos al tercer día. Resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos estas peticiones a nuestra María, a nuestra Virgencita María, para que se la lleve a nuestro Padre y que sea contestada, Señor, de acuerdo a cada intención y a cada petición de cada corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Por la misión de la Iglesia, Misioneros y el Papa, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por nuestros líderes y gobernantes, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el personal de la salud, médicos y enfermeros, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la paz de Colombia y del mundo entero y todos los militares, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el sistema educativo, por los trabajadores y por los empleadores agrícolas, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los trabajadores y por los trabajadores y por los trabajadores agrícolas, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que no se pueden valer por sí solos, niños y ancianitos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oramos por los que no se pueden valer por sí solos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oramos y pedimos por el predicador de esta noche y todos los ojos de vuestros corazones, los que nos están viendo y van a ver después de este programa, para que sean iluminados. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona mis ofensas y pecados y lleva especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Que así sea. Amén. Ahora vamos a hacer la oración a la Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, envía ahora a tu Santo Espíritu sobre la faz de la tierra. Haz que el Espíritu Santo habita en el corazón de todos los pueblos, para que sean liberados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Y que la Madre de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Ahora vamos a hacer una alabanza, una alabanza a nuestra Santísima Virgen María. Eres mujer, pragancia, eres ternura, eres sabía que vinde y que me da vida. Amén. Eres misión trocada en poesía. Eres el ovejando que perdura. El más bello jardín eres a Roma. Eres clar con mil pétalos de inciencia. Perfume que se eleva hasta tu altura Dima feliz que impregnas con tu anhelo Por tu regazo balsamo imponiente Donde tanto atraque mi infantil cuerpo Seguro aprisionado entre tus brazos Con manos de caricia y piel de cielo Eres tan bien que irradia luz de aurora Eres con paz que marca de roteo Torrente de agua mansa miel de suelo Como en su celadora de mi historia Por eso es que te admiro y te veneno Porque de Dios tomaste primavera Que convertiste en bello contrapunto No lo que el amor a manos llena No hay pedestal que anguste a tu figura Así como no hay loba que te marque Tu intensa sencillez y tu dulzura No admite más elogio que el de madre No sé si declarar que de eso fuiste Pues sigues alumbrando mis quimeras Y aunque no estés en estas almas serenas Le también a importar Mi madre eterna Bueno mis queridos hermanos Ahí está el QR para que usted puede tomar una foto Y también puede invitar también a un hermano Un amigo, un compañero de trabajo Alguien que tenga problemas Y que tenga una situación difícil en su matrimonio O alguna situación de este mismo índole Pues este tema es bien importante Para que lo puedan escuchar Tanto los que están llevando su matrimonio bien Y también las que tienen situaciones En dentro de matrimonio Porque lo más importante del tema Usted lo va a ver cuando presentemos después A nuestra hermana invitada para este tema Sin embargo ahora mismo usted puede seguir Y puede estar y invitar a otro hermano Ahí tiene el QR Para poderlo hacer Usted solamente también tiene una foto Y usted lo puede enviar a otra persona A otro hermano Para que usted pueda estar Ahí está un día en Facebook directo Y también en YouTube Para que usted lo pueda ver Es un momento para que usted Este es el momento que puede invitar A todavía a un hermano Un amigo Un compañero de trabajo Para que también se puede unir En esta misma plataforma Que estamos ahí Asambleas virtuales Católicas Peregrino 2024 Pues esta es una plataforma Donde oramos, alabamos Predicamos Y también siempre damos todo un tema Y tenemos siempre la reflexión De la palabra de Dios Para que se puedan ir uniendo Sin embargo ahorita Pues vamos a ir Vamos a escuchar otra alabanza Para que usted Ahí en ese momento Usted tiene el tiempo Y puede invitar A un amigo Un hermano A todos los hermanos Que se encuentran En Argentina En México En Centroamérica Aquí en la Escuela de Péras En Centroamérica ¡Gracias! 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 Bueno, mis queridos hermanos, estamos a pocos minutos para dar inicio, entrar en la palabra de Dios. Es el momento ahora que te vayas preparando para que va invitando también a un hermano. Ahí todos los hermanos que se han unido ahí en México, en toda la República, en todo el Estado de México y en todos los estados. También invitamos a cada uno para que también puedan enlazarse y pueden invitar a otros hermanos. También a todos los hermanos en Guatemala, en Honduras, a todos los centroamericanos. También lo estamos invitando para que usted pueda invitar a un hermano, una hermana, un compañero de trabajo y se puede unir en esta plataforma. Estamos en directo en YouTube y estamos también en directo en Facebook. Ahí tiene usted el QR en la parte derecha. Usted le puede tomarle una foto, un picture, una foto y usted se lo puede mandar a un hermano, a un compañero de trabajo, un hermano, en la cual este tema es muy importante para todos para que podamos ver qué es lo importante del matrimonio. ¿Puedes conseguirlo? ¿Otro? ¿La relacionamos con él? ¿Cuánto tiene? Bueno, pues entonces vamos a poner otra alabanza, también para que una alabanza más, en el momento que usted se vaya preparando y todo, que va a ir esta alabanza, va a ir aneado con el tema que vamos a hacer en esta noche. Ahí mismo, ¿cómo va a hacer esa oración? ¡Esto es una oración de La Realidad y whereby no deberías que te da una alm påción, no deberías que me detenerción! ¡Vieかな, soy con él! ¡Esto es la oración de laaganza de las que puedo dejar esa oración, no deberías saber que nada esté bien para ir a hacer. y no tiene ya no hay se debiló dijiste no es mi hora pero algo me sirve tocó tu corazón y transformaste en esa agua en un vino mejor el señor y el segundo pino Señor, que transformemos nuestro amor, que despierte otra vez lo que se durmió, que corremos nuestras culpas, que sanemos nuestro amor, que el segundo frío se muere. Señor, que transformemos nuestro amor, que hay algo sin nuestras vidas, que vivimos nuestro hogar, con el Señor romper el amor. No quiero más tinieblas en nuestro hogar, bota, bota, quiero retrobar el amor, que el orgullo y el ofenso nos juramos ante Dios, oh el Señor, que nubla la ilusión. Señor, que transformemos nuestro amor, que despierte otra vez lo que se durmió, que corremos nuestras culpas, que sanemos nuestro amor. Señor, que transformemos nuestro amor, que despierte otra vez lo que se durmió, que corremos nuestras culpas, que sanemos nuestro amor. Señor, que transformemos nuestro amor. y bueno mis queridos hermanos estamos a punto ya vamos a comenzar y vamos a entrar ahí ya tenemos tenemos en pantalla nuestra hermana caleta olivares de argentina que nos trae este hermoso tema como es la permanencia en el matrimonio muy buena noche hermana que tal cómo está usted el mar y mucho gusto hermano que está con nosotros esta esta noche no no este a ver vamos a probar acá sí los audífonos del teléfono yo creo que es bien ahí estoy ahí nos escucha no se escucha hermana hermana si se está uno como me está escuchando mezcla me escucha me está escuchando ahora sí ahora sí totalmente muy bien ayer bienvenida en este esta tarde verdad hermana con ese tema brillante que tenemos que vamos a presentarla como permanecer en matrimonio bueno mis queridos hermanos en primer lugar vamos a pedirles a todos los que están conectados en todo centroamérica en qué jico y aquí en el norte de tejas y también en nueva york todo el estado de texas también para vamos a orar con hermana para todos los hermanos que se están conectando en diferentes áreas para que puedan vivir y estar en permanencia con este tema que es muy importante como permanecer matrimonio allí mismo vamos a orar con nuestra hermana en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén madre dios padre todopoderoso te presentamos a tu hija el señor canet oliva oliva caleta en la cual trae este tema hoy te la ponemos a ti padre de padres celestial ilumina el espíritu santo que la llene de todo y que la virgen santísima a nuestra santísima madre también la acudir la proteja y también aclamamos a los a san miguel al cannes a rafael y san gabriel para que ahí esté ahí mismo en su hogar protegiéndola para que no haya ninguna interrupción ni en sus pensamientos ni de ni de nada todo eso padre te lo ponemos en el nombre de cristo jesús amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén no se escucha hermana no se escucha no se escucha aló me escucha no se escucha nada retírese los audífonos y hable directamente con el celular hermana porque no le escuchamos nada aló aló nos escucha aló aló sí retírelo retírelo porque no le escuchamos no se escucha perfecta ahí entró ya aló 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 ahí me está escuchando ahí le escucho ahí le escucho ahí se está escuchando sí ahí sí ya todo el mundo le está escuchando bienvenida sea adelante le damos la entrada hermana no se siga solito en la cámara ahí se le escucha ahí se le escucha hermana bien pues vamos a probar este no déjalo sin sin micrófono así se le escucha bien aclaro que no tengo este vamos a ver ahí sí ahí está que tenga retorno porque no le escucho a ellos hola, ¿me escuchan? usted ya está solita, puede entrar ya está en el aire muchas gracias bueno, gracias bueno hermanos la paz del Señor con ustedes le pido al Señor en estos momentos y a todos, a cada uno de nosotros que estamos por recibir un mensaje para nuestra vida especialmente para los casados porque ese es el tema del matrimonio saber que Dios tiene para nosotros una santificación a través del matrimonio es uno de los sacramentos más importantes diría yo porque como les puedo decir que es lo lo maravilloso que el Señor nos dio especialmente porque une se une dos personas varón y mujer y es para amar por amor no es por atacar por amor el matrimonio se ha formado por amor así lo hizo Dios así lo quiso entonces vamos a ver si 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 me voy a explayar un poco más cuando ya esté leyendo alguna algún versículo pero también quería pedir a Dios Hijo y al Espíritu Santo a nuestra Madre María que le entrego mis labios mis pensamientos mi mente que hable lo que él desea a través mío porque sabemos que la palabra de él es la única flecha que entra en nuestra alma en nuestro corazón y en nuestros sentimientos y así aprende a sus hijos así aprendemos todos a través de la palabra de él yo en estos momentos estoy haciendo la gracia del Señor porque no pude negarme nunca lo podría hacer y justamente él es tan grande y tan amoroso veo el amor de él todos los días a mi esposo entonces yo quiero compartir con ustedes la palabra de Génesis donde el Señor nos enseña voy a leer Génesis 1 capítulo 1 versículo 27 al 29 y dice así y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó macho y hembra los creó Dios los bendiga y los bendijo diciendo sean fecundo y multiplíquense llenen la tierra y sometanla manden a los peces del mar a las aves del cielo y a cuánto animal viva en la tierra dijo Dios yo les entrego para que ustedes se alimenten toda clase de hierbas de semillas y toda clase de árboles frutales a los animales salvajes a las aves de los cielos y cuánto viviente se mueva en la tierra creó Dios al mundo a su imagen de Dios los creó macho y hembra así comienza en Génesis en el antiguo testamento el primer libro donde él lo está indicando qué es el matrimonio cómo se arma el matrimonio y él lo ha hecho por amor macho y hembra mujer y varón muchas veces con estas palabras del Señor si profundizamos un poco la palabra es como decir a quién estoy en estos momentos teniéndolo como esposo o con quién estoy en estos momentos teniendo como esposa hay matrimonios jóvenes hay matrimonios adultos y en todo ámbito de un matrimonio siempre hay una causa pero por qué razón porque cada uno viene de diferentes lugares de diferentes vidas y hay que aprender a conocerse y eso uno lo hace a través de del Señor a través del amor me hizo bien como de entonces como yo les decía él nos dio la gracia del verdadero amor que nosotros podemos procrear para adorarlo a él y ese es el matrimonio también tenemos a Marcos una lectura bellísima que nos queda muy grabado también perdón Mateo 19 4 6 acá confirmamos del antiguo testamento al nuevo testamento y dice así Jesús respondió no han leído que el creador en el principio les hizo hombre y mujer y dijo el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos uno solo de esa manera que ya no son dos sino uno solo pues bien lo que Dios ha unido no lo separe el hombre palabra de Dios gloria a ti señor Jesús por eso estas confirmaciones muy fuertes muchas veces veces es normal cometemos muchos errores yo he cometido muchos errores cada vez que yo leía estas partes de versículos sobre el matrimonio a mí me costó mucho me costó demasiado estar más que nada en comunión con él con mi esposo en primer lugar sabemos que en un matrimonio estamos procleando tuvimos cuatro bellos bellísimos niños hoy todos grandes gracias a Dios hemos pasado cosas buenas hemos pasado cosas malas y estas palabras cuando resuenan en mi mente a mí me toca algunas falacias que yo he cometido algunas formas diríamos mal dichas o mal expresadas hacia mi pareja hacia mi esposo entonces ahí fue donde empecé a abrir los ojos entonces dije acá debemos seguir hemos tenido nuestros puntapiés obviamente nada es perfecto solamente Dios pero debemos buscar esa santidad que él nos regala a través del matrimonio también entonces cuando uno lee todo todas estas maravillas que él nos ha regalado es decir digo me dije un día ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? con una persona que está viviendo para mí está trabajando para sus hijos para su familia y yo desconforto hasta que lo descubrí a través de la palabra de Dios y él me tocó el corazón entonces ahí fue donde empecé a corregirme en un montón de cosas no era solamente uno sino varias cosas mi esposo también comenzó comenzó a ser lo mismo y más cuando ya empezamos a sentarnos a sentarnos no sentarnos a asentarnos a través de los años comenzamos a sentarnos a buscar al Señor porque íbamos para un lado equivocado en nuestro matrimonio hasta pensamos bueno hace tu vida y yo la mía al Señor con cuatro días cuatro jóvenes sobre y hoy cuatro adultos y esta la verdadera belleza terminamos siendo realmente como el Señor el matrimonio la pareja es una sola persona yo para estar acá mi esposo enfermo en la cama me dio su bendición esa bendición que años atrás nunca le hicimos ese agradecimiento a Dios por tener nuestra familia tampoco sin embargo a través de los años fuimos entendiendo lo que el Señor nos hablaba porque Él nos habla de diferentes maneras para acercarnos a Él para buscar nuestra santidad nosotros podemos ser unos buenos profesores unos buenos profesionales unos buenos médicos pero como estamos interiormente con nuestra pareja como nos aferramos unos con otros para seguir adelante y yo voy a comentar algo a nosotros nos tocó estar de jóvenes criando a estos cuatro niños y de a poco se fueron vendos nos quedamos los dos solos nos quedamos solos solo en el web hablando literalmente cuando nos dimos cuenta nos miramos a los ojos y nos dijimos ¿qué hacemos? entonces no se podía tener un tema de conversación porque el tema de conversación nuestra es como le está pasando a todos cuando están en matrimonio hablar de los chicos por ejemplo que hizo hoy Miguelito Juancito Juanita así vivían nuestra vida nuestro matrimonio que no le falta no le falta a ellos fíjate que hay que comprar así de ser matrimonio y cuando no había bueno saltaban las chispas y hoy ellos están casados tienen sus hijos con matrimonio y hay algo maravilloso que el señor nos mostró que es el respeto que tienen también ellos con sus parejas también tienen sus cosas pero ahora están como hicimos nosotros ordenando ellos ellos están ordenando si se están ordenando nosotros como padres estamos orando nada más eso es algo muy importante creo que es lo único que podemos hacer porque la vida de cada uno lo decide la pareja un tercero ya no cuenta en marco 10 me van a no anote nada estoy estoy así en marco 10 2 16 miren que fuerte que es la palabra del señor cuando está hablando del matrimonio marco 10 2 16 vamos a a dar vuelta a la hoja 2 16 marco 2 el versículo 10 2 16 el versículo dice así en esos unos fariseos vinieron a él con ánimo de probarlo y le preguntaron ¿puede el marido despedir a su esposa? y él le respondió ¿qué le ha ordenado Moisés? ellos contestaron Moisés ha permitido firmar el acta de separación y luego divorciarse Jesús le dijo a Moisés Moisés escribió esa ley porque ustedes son duros de corazón pero la Biblia dice que al principio al crearlo Dios los hizo hombre y mujer por eso dejará el hombre a su padre y y a su madre para unirse con su esposa serán los dos uno solo bellísimo de manera que ya no son dos sino uno pues bien lo que Dios unió que no lo separe el hombre palabra de Dios te alabamos Señor te alabamos Señor es fuerte acá nos confirma que nosotros debemos dejar nuestro amor que son nuestros padres mamá y papá porque nosotros al casarnos formamos el matrimonio y nos volvemos una persona es bellísima esa parte y es muy fuerte pero maravilloso no podemos hacernos oídos sordos a esta lectura a la palabra de Dios por eso muchas veces cuando escucho el divorcio las separaciones los hijos por un lado en la semana está con el otro con el padre con la madre duele duele porque no están en gracia de Dios porque algo faltó en ese matrimonio y en ese matrimonio faltó Dios no han entendido la bendición no han entendido la gracia del Señor cuánto nos ama para formar una pareja que se ama sufre el cónyuge sufre sufre los hijos se parte el matrimonio en dos y duele sufre duele estaba faltando paciencia estaban pensando como me pasó a mí nos quedamos solos los hijos se fueron le voy a comentar algo que estoy viviendo en estos tiempos inesperado muy inesperado pero si aprendí y estoy aprendiendo y le doy gracias a Dios por eso yo cuando me llamó mi hermana Gladys yo no podía creer yo le decía Señor pero ¿por qué me tocó justamente sobre el matrimonio cuando estoy quebrada? porque soy humana o sea ese sentimiento de esposa de verlo a mi esposo muriéndose a mí se me partía el alma porque el que me dio todo me dio su vida también 47 años de casados tenemos por gracia de Dios hace tres meses atrás va a nacer mi esposo se despierta con un mareo y tuve que ir al médico urgente y hablarle y él me dijo que iba a hacer unos estudios pero aclaro que yo tengo un marcapaso sufro del corazón también tengo una arteria tapada y este y el agarre me dice el médico cuando sale con los estudios en la mano de que se tenía que operar a corazón abierto y nunca se enfermó yo sí me pregunten lo que me pregunten de salud siempre estuve enfermada si no era cáncer de mama gracias a Dios estoy acá cáncer de ovario y lo estoy contando gracias a Dios y él siempre ha estado mi compañero yo lo tengo ahí en la cama la operación salió un éxito no me duele nada la oración es muy fuerte y la oración de la esposa es más fuerte es cuando tu hijo está enfermo la oración de la madre es más fuerte el Señor nos escucha yo le pedía Señor yo me arrodillaba yo le pedía que se haga su voluntad obviamente lo que no quería era verlo en forma porque no no estaba acostumbrada a verlo así sufrimos todo obviamente mis hijos mis nietos tenemos tenemos ya nietos de 27 años los más chicos son los de 12 años y se nos dio vuelta se nos dio vuelta un poco la vida es un ante un después dentro de mi matrimonio porque hay que levantarlo hay que cuidarlo hay que hace dos días estuvo una semana internado agarró un virus hospitalario en el riñón tuvo que internarse y bueno y todavía la seguimos porque esto si terminaría aquí también le voy a seguir dando gracias a Dios y si hay que seguir también le voy a dar gracias a Dios porque yo si estoy en este momento diciendo soy su esposa o soy una rimadita que cuando está viejito me voy porque hay casos así que yo he visto no me lo contaron lo he visto y esas son todas pruebas que el Señor nos pone para saber si como estamos interiormente y bueno yo la verdad que le doy gracias al Señor por estos por estos momentos que estoy viviendo porque estoy aprendiendo a valorar más a mi esposo y la oportunidad también de poder decirle que lo amo mucho que nunca pensé que lo amara tanto yo le dije en un momento me falta y yo ¿qué hago? entonces cuiden su matrimonio por algo el Señor les puso al lado de ustedes a cada uno no importa la tormenta que haya no importa porque la tormenta es pasajera es como la lluvia llueve y se va en momentos de tormenta oren pídanle a Dios a la Virgen a la Virgen hagan rosario juntos nosotros hacemos rosario con mi hijo con mis hijas con él quiero hacer quiero hacer una canción al Espíritu Santo así para relajar un poquito y voy a hacer voy a pedir al Espíritu Santo Espíritu de Dios ven ven a mi vida ven a mi vida ven a mi alma ven a mi ser ven a mi alma ven a mi alma ven a mi alma Lléname. Bendito seas, Señor. Dios de gracia por todo este momento hermoso que me regalas. Bendito seas, Espíritu Santo. Por la gracia del matrimonio. Y por todos los matrimonios del mundo. Te doy gracias que sepan valorar. Que se amen como el Señor nos ama. No, Señor. Tú nos escuchas y nos conoces. Como estamos en este momento. Enséñanos. Enséñanos en este momento a abrir nuestro corazón. Para el esposo. Para la esposa. Para cada uno. De los que tienen problemas en estos momentos. Para cada uno que no quieren entender. Que no quieren expresarse. Que no se hablan. Porque no te conocen, Señor. une a cada pareja. A cada pareja. A cada uno. De aquellos que están en amistad. Muéstale un camino. El camino de la unión. El camino del amor. De la prosperidad. Para llegar a la vejez. Y poder aferrarse unos con otros. Para que todo sea más lindo. Más dulce. Para que cada uno. se sienta en paz con uno mismo. Y no culpas. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Lléname, lléname. Te pido por el matrimonio de Gladys. Una bendición tan grande. Que derrama sobre ellos. Y por cada uno. Que en estos momentos. Nos están escuchando. Gracias. Mirémosnos por dentro. Escuchemos la palabra de Dios. Él nos enseña a vivir. Con amor, con paz. Con serenidad. Con sabiduría. No necesitamos otra cosa. Las cosas materiales separan. Las envidias separan. Separan. Los terceros separan. Separan al matrimonio. Porque también hay uno. Que molesta. Que no le gusta que se le acerque. No le gusta que se ore en familia. No le gusta que se le acerque. 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 acá en Argentina es de noche y gloria a Dios porque hay un horario para cada uno de los que él está llamando en este momento lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu poder lléname, lléname con tu amor bendito sea Señor esta noche te entregué lo que vos querías que yo hablara porque hay cosas que dije y no lo pensé y te doy gracias por eso preparé algo y fue todo todo tuyo te doy gracias Señor bendito y alabado sea bendito sea por el amor que nos tienes a cada uno y a no bajar los brazos a no bajar los brazos por cada matrimonio por los problemas las deudas se pagan la separación divide y el matrimonio se rompe esa no es la ley de Cristo no es la ley de Dios queridos hermanos en esta noche maravillosa hoy me ven acá no hay nadie digo yo no están los ángeles arcángeles los querubines nunca estamos solos que está el Señor con un hijo y está nuestra madre que ella nos protege continuamente ella es la sagrada familia San José María y Jesús cuando tengan problemas por favor píganle a la sagrada familia bueno no sé cómo estamos de hora hermanitos me avisan si no sigo no sé me avisan si tengo que pasarme no quisiera pasarme mucho me hablaron de una hora ¿no? bueno todavía tenemos diez minuticos hermana ¿cómo? todavía tenemos diez minuticos más wow gracias bien vamos a seguir confirmando lo que el Señor nos dice en Lucas dieciséis dieciocho dieciséis dieciocho Lucas dieciséis dieciocho y este es encierro de lo que estaba hablando todo hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio y el que se casa con una mujer divorciada de su marido comete adulterio es palabra de Dios te alabamos Señor Lucas era doctor Lucas fue un un discípulo que en realidad no era discípulo de Jesús pero si le contaba a Pablo lo que había vivido con Jesús no sé por qué me viene pero se los cuento este y es algo que él también le llamó mucho la atención porque fue muy duro la palabra cuando dice de que se comete adulterio y eso es porque el Señor tanto en Marcos 10 como en San Mateo 19 como también en Génesis que también lo hemos leído en primera de Corintios también 7-10 nos confirma de que hay una sola verdad en matrimonio somos uno solo y así haya adversidades tomémonos de la mano de Jesús y de María y luchemos por lo que nosotros hemos elegido yo la verdad yo la verdad que fue algo que me quedó ahí en el tintero con respecto a a la enfermedad de mi esposo fue que me tiré a la cama y lloré muchísimo cuando me dijeron y mi hija en el oído yo escuchaba que me decía mamá no pierdas tu fe yo me acuerdo que le dije no, no pierdo mi fe me estoy desahogando porque me duele y si es carne de mi carne también por eso me duele así que bueno todo lo que hemos pasado y lo que seguiremos pasando todo está en manos de Dios y estoy aprendiendo mucho estoy aprendiendo más que nada a valorarlo a pensar que toda la vida me dio me dio una hermosa familia nos cuidó a todos y por igual cosas pequeñitas que él hacía que hoy no lo hace que él tiene su su remedio pero él antes arreglaba mi remedio hoy está con su remedio y con el mío porque no quiere dejar todo eso lo extraño porque hay veces que es su vida y bueno a seguir adelante nos dice el Señor y que nos bendiga cada uno que cada uno ponga su granito de arena en esa unión parejas parejas que no están casadas tomen una decisión sean bendecidos por Dios es maravilloso es maravilloso tener hoy a la edad que tengo mi esposo yo lo estoy cuidando él me cuidó siempre yo lo estoy cuidando hoy me toca a mí y se aprende todos los días bueno hermano vamos a hacer un cierre no sé si van a hacer la oración encerrar así es hermano como no hermano para que hagan la oración a todos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén amado Dios Padre Todopoderoso Padre bueno que has traído a tu hermana a tu hija perdón Mabel Ferreira con este tema maravilloso que estamos estoy seguro estamos seguros señor de que ha servido para unir a muchos matrimonios para unir para saber que somos una sola carne y que el matrimonio es algo sagrado instituido por ti señor y que ella en realidad todo su testimonio todo lo que ella ha vivido esos 46 años de matrimonio con nietos con sus hijos esos 4 hijos que procriaron ese matrimonio y todos sus nietos señor y con este testimonio que ella viene a compartir y que tiene la fortaleza señor de ponerlo para todo el mundo para todos los para todos nuestros hermanos en cualquier parte del mundo que se cuente que están escuchando que es la importancia del matrimonio y comenzó a hablarnos señor del Génesis Marcos y comenzó a señalar que es lo que tú has creado y tú que es lo que está establecido instituido en la palabra de Dios hermoso y ella señor por eso bendice la señor y también vamos a pedir padre eterno padre de la gloria también por su esposo señor tú sabes señor la ese hijo tuyo que está hoy señor que no se puede levantar que está ahí señor postrado en esa cama y que la hermana Mabel siente ese dolor y siente eso señor pero sabemos de que tú eres poderoso que tú eres grandioso que para ti no hay imposible que para ti no hay enfermedad señor no hay nada que tú así como levantaste un día señor y le diste la vista a un ciego a un paralítico lo pusiste a caminar señor hoy te pedimos que estamos aquí señor unidos todos en oración te pedimos por ese hijo tuyo ese hermano nuestro allá mismo en la Argentina señor para que tú lo puedas tú puedes levantarlo señor porque tú eres un dios amoroso generoso poderoso y tú tienes el poder señor para poderlo levantar de ahí te alabamos te bendecimos te glorificamos señor y sabemos de que todo lo que tú haces señor es para dar testimonio testimonio señor que él este hijo tuyo él puede que tú lo vas a levantar en el nombre de Jesús y que él puede dar para dar testimonio a lo largo y a lo ancho ahí con su esposa y sobre ese mismo matrimonio señor y saberle a toda esta nueva juventud a todas estas nuevas generaciones señor de que lo más fácil para ellos es divorciarse y que es dejarse el señor y que ella lo está haciendo ver y está haciendo ver a todas las parejas jóvenes adultas de todo no importa cuántos años de casado tengas para que puedas fortalecer pues la lluvia paz y las tormentas pasan y ella decía también que también las deudas se pagan pero lo que no se puede pagar es la rotura de un matrimonio porque quedan heridas profundas tanto para un hombre como para una mujer para unos hijos y para toda esa familia que quedan frustrados amado Dios te damos las gracias que has traído a tu hija hermana nuestra Mabel desde Argentina con ese poderosísimo tema valiente señor y con todo ese ese tema que lo trae en tu nombre señor para llevarlo a las naciones del mundo para que sea para que sea escuchado y visto señor en todos y en cada una de todas esas parejas que hoy en día señor y también señor le pedimos como decía ella también por todos esos matrimonios para que oren juntos hagan el rosario juntos y que puedan ser una sola familia un solo cuerpo como te ha establecido desde el principio padre dale las fuerzas a Mabel porque la situación que está pasando ahora mismo necesita necesita también del apoyo de todas nuestras oraciones querido hermano en cualquier parte que me estás escuchando oremos por este matrimonio oremos por nuestra hermana Mabel Ferreira por su esposo que el señor sabe el señor tiene el señor lo va a levantar nosotros creemos que el señor lo va a hacer que el señor tiene el poder y tiene para poderlo levantar de ahí de esa cama y volver a ser ese hombre que él era anteriormente recóbrele la salud señor en tu nombre Jesús así como también tú vas siempre yo estás presente señor en cada en cada matrimonio en cada familia en cada hogar en cada país en cada continente tú te mueves Espíritu Santo síguete moviendo Espíritu de Dios con fuerza señor para que puedas levantar a este hijo tuyo levántalo señor de esa cama y que el señor pueda guardar fe y de testimonio de las grandezas que tú tienes alabado sea bendito sea glorificado sea tu santo y bendito nombre bendiga esta familia bendiga estos hijos bendiga esos nietos de nuestra hermana Mabel Ferreira allá en Argentina que sirvan de ejemplo para otros hermanos que pueden estar ahí también en sus comunidades en sus vecinos en sus pueblos en sus ciudades señor para que puedan ellos estar escuchando este testimonio y esta y esta entrega a ti señor con tus con todos con todo su ser por eso te la ponemos señor porque sabemos de que tú la vas a fortalecer grandemente y que ya la estás fortaleciendo pero que vas a levantar que vas a unir y este hombre este hermano va a caminar en tu nombre Jesús y va a dar testimonio de tu poder y de tu palabra alabado sea bendito sea alabado sea gracias porque a través de la hermana Mabel nos ha revelado la importancia de la unión natural entre el varón y la mujer de la que brota la familia y se instaura alrededor de la sociedad dicha unión es santificada por Dios su gracia y hace más plena y profunda la unión interpersonal que llevada a su espíritu a lo sobrenatural es el camino a la santidad para los cónyuges amén 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 pues hermana muchísimas gracias de que usted ha estado ha estado con nosotros y ha compartido este tema para para todo el continente americano para todo el continente como dicen desde la Patagonia por el centro por el sur hasta llegar a todas las naciones hispanoamericanas de habla hispana tienen su matrimonio y están casi viviendo como si fueran o un lugar en un hotel uno en un lado al otro al otro lado verdad y lo que la hermana decía que que tienen que fortalecer esos matrimonios y que para que puedan seguir adelante siempre verdad hermana ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en las de estar en esa presencia del señor? oh para mí las 24 horas las 24 horas que bueno que bien que bien excelente es así ¿pertenece usted al grupo carismático o alguna inicia? sí sí qué bueno pertenezco pertenezco también a Cristo Rey que está a la base en San Juan una provincia argentina también pertenezco a Mater Fátima Tresidín soy coordinadora acá de la provincia de Santa Cruz este le pertenezco a Dios que es lo fundamental el resto es añadiduras pero este sí sí este hoy en estos tiempos la verdad que no estoy participando de de las actividades eclesiásticas por por razones sí pero no dejo de estar en oración continua porque si me olvido del señor se me viene el mundo abajo y ahora ese ejército de hombres y mujeres cristianas católicas que están ahí en su comunidad todos me imagino que tienen que estar unidos y siguen unidos con usted fortaleciendo es verdad y yo estoy que toda esa oración y más las oraciones que estamos haciendo desde afuera de Argentina acá también el señor va va a escucharlas el señor va a escucharlas y vamos a tener un día que usted nos va a llamar y que va a decir de que su esposo ya se levantó y que ya está andando a la iglesia con usted y está caminando en el nombre del señor sí seguro no lo dudo que el señor escucha las oraciones la verdad que sí a usted en las páginas de la red social encontramos en Facebook ¿qué página la podemos encontrar? en Facebook sí está mi nombre y dice predicadora católica esa es una una este una parte que tengo después tengo uno en YouTube y hay otra que no me acuerdo en este momento así que después te voy a mandar un mensajito así ya lo grabamos bien así que este bueno ¿cómo? aparece con su nombre ese Gladys claro sí 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 bueno le quiero decir que algo importantísimo de este programa que el señor ha permitido que usted esté testificando y dando fe infinitamente agradecida infinitamente agradecida escuchando y que todo esto queda grabado en YouTube también y en Facebook y que todos los hermanos lo pueden volver a ver cuantas veces quieran y lo puedan compartir lo más importante yo siempre les digo compartan compártanlo porque cuando tú lo compartes eso llega a otro hermano que tú no sabes que a veces las cosas son superficiales tú lo ves por bien por fuera pero cuando quieres entrar abrir la puerta y entrar ahí te vas a dar cuenta cómo es que vive cómo es que está esa casa y esa casa es la que está la casa por dentro que tenemos amén esa sí lo fue totalmente muy bueno bueno ahora le damos muchísimas gracias por su participación gracias a ustedes siempre dispuesta también esperamos próximamente yo quiero obtenerla cuando usted me lo busquillo una promesa que usted nos va a llamar usted nos va a llamar es decir Reinaldo Gladys mi esposo ya está caminando ya está en pie y vamos a al lado de él juntos los dos para que se vean ahí las cosas grandes que el señor hace en el nombre de Dios un abrazo bendiciones bendiciones y vamos a estar para usted su familia y su esposo antes cómo se llama Héctor 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 Ferreira este fo Héctor segundo este fo este fo este fo este fo nosotros tenemos le digo esto porque tenemos lo vamos a poner tenemos una cadena de oración de Rosario 24 horas en Nueva York entra a las 8 de la noche en las 9 10 de la noche nosotros a las 9 entra México Colombia y si usted quiere también entrar a esa hora con nosotros Gladys le va a mandar a usted el password y le va a mandar a todos que se puedan unir y todo ese grupo de muchas partes son mujeres el único hombre creo que soy yo y otras personas y mi esposo es súper mariano así que no va a faltar si Dios quiere bueno bueno le doy mi pasión para que se vuelva sí gracias bueno bendición gracias bendición bueno pues hermanos hay ustedes y ese gran testimonio esa esa gran predica de la hermana Mabel Ferraira que esto pues se lo estamos rogando para que usted hay que orar por el hermano Héctor Estejo que está ahorita delicado de salud y sabemos que la oración tiene poder y que el poder lo tiene Jesucristo ahí mismo y entonces sabemos que sí lo va a levantar que sí va a ser posible todo todo lo que tú pidas en fe por eso el Señor dice pídame lo que tú quieras pídamelo en fe y todo lo que tú pidas así se hará como tú dices verdad luego siempre Jesús como iba a sanar a alguien le preguntaba tú crees y si decía yo creo entonces ahí se hacía el milagro pero a veces la gente quiere que las cosas sean de inmediato y las cosas y esto lleva un proceso ese proceso Dios ahí nos va preparando hasta que viene la sanación por completa amén bueno pues son las 9.5 9.10 vamos ahora a decirles vamos a recordar que tenemos un retiro para el día de mañana un retiro mañana se llegó agosto 3 se llegó agosto agosto 3 tenemos retiro retiro de mujeres nada menos en el 17.00 de rodeo dry en mesquite estamos invitando a cada una de cada una de las damas que nos están escuchando a lo largo de todo el estado del metroplex de Texas Fort Worth Waco sabemos que hay personas hay hermanas que pueden venir también de todas las partes que no son de acá de por ejemplo de San Antonio que pueden venir también de Austin la estamos esperando la esperamos mañana tenemos mañana va a estar con nosotros el padre de Baltimore es un retiro solamente para damas donde va a haber sanación liberación donde va a haber misa escurística donde van a ver vamos a tener pues una vamos a tener también adoradoras un grupo de monjitas que va a estar también con nosotras con nosotros y ahí vamos a estar el mismo en ese mesquite convention center le esperamos a usted que lidera si todavía no tiene su boleto usted no se preocupe usted llega puede ir al centro de convenciones en el retiro y ahí usted también puede adquirir su boleto entonces la invitamos lo esperamos ahí y para el domingo esperamos a los hombres para que van a estar en ese retiro a los hombres va a que ese agosto 4 para que puedan estar ellos también alabando y glorificando al señor y sanando de un montón de cosas que a veces de un montón de situaciones que se vienen del pasado y se vienen acumulando hermano hoy es tu oportunidad que el señor te brinda agosto 4 tienes un sacerdote dos sacerdotes que van a estar con nosotros que es el padre padre Valdemar que viene desde desde la parte de 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 aquí de mismo de Texas del Aredo del Aredo Texas y desde allá él viene a estar con nosotros y el padre José Luis que es el que es el rector directamente del director completamente del grupo de revolución carismática verdad entonces por eso ahora mismo te estamos invitando querido hermano para que no te quedes en casa el domingo y puedas ir completamente estar en ese congreso de hombres para esta limitación todo depende de ti de en tus manos está el poder y dejar un poco la pereza dejar un poco todas las situaciones que nos apartan de Dios todas esas cosas que están ahí en la televisión fútbol en fin tantas cosas entonces la invitación queda abierta y te esperamos ahí va a haber vamos a estar un grupo un grupo de hombres que hemos creído y le creemos a Dios y que le servimos a él vamos a estar ahí en este mismo retiro en este mismo congreso solamente de hombres para que hablemos de tú a tú y podamos llevar a esos esos temas que son bastante bastante difíciles que a veces no se pueden tocar porque está está tu esposa está tu mujer está esto hoy es el momento de que vamos a estar solamente hombres y también te queremos escuchar vamos a ver para que puedas aprender y puedas sanar y puedas liberarte de un montón de situaciones de esas bueno ahí está la invitación para agosto 4 solamente hombres y agosto 3 solamente mujeres ahí los esperamos en el 1700 de Mesquite ahí aquí mismo en Mesquite bueno la dirección es 1700 Rodeo Drive Mesquite Convention Center pues ya casi todas las personas todos los que están aquí en el Metroplex conocen que es ya hemos hecho muchos muchos congresos hemos hecho en Mesquite y solamente hay un solo lugar ese es el lugar el Convention Center fácil de poder llegar ahí usted pone la dirección y usted otro yo sé que si otro sin dirección llega perfectamente bien bueno ahora vamos a ir ahora a nuestros patrocinadores que están ahí siempre para el servicio de la comunidad y para cada escápate al crucero del amor con Bianca Schuabo del 24 al 31 de agosto visitaremos la isla de Cozumel México las ruinas del Tulum en Cancún México Costa Maya en Quintana Roo la playa del Carmen y la isla de Roatán salida desde Yavas Texas el paquete incluye transportación de Yavas hasta Galveston desayunos almuerzos y cena buffet piscinas juegos y mucha diversión dentro del crucero durante 7 días reservación por persona 300 dólares para más información comunicarse al 817 437 79 18 teléfono secundario 817 350 49 29 bueno pues ahí tienen tenemos ahí para este mes de agosto agosto 24 al 31 tenemos ese gran crucero saliendo desde aquí usted no tiene que preocupar salimos desde Dallas directamente hasta Galveston en la cual vamos a estar haciendo todo ese recorrido perdón perdón saliendo de saliendo de saliendo de Dallas de Dallas directamente a la ciudad de Galveston al puerto ahí embarcamos todos vamos a estar vamos a estar por Cozumel vamos a estar por también en vamos en Cozumel y también en Costa Maya y también vamos a estar también en la parte atlántica de Honduras en la ciudad en el puerto de Ratán algo bellísimo algo todo está incluido no tiene que preocuparse de nada tiene que ir dispuesto a disfrutar a gozar buenas buenas vacaciones y si usted nunca ha tenido la oportunidad de estar en un crucero este es el mes que lo estamos invitando para que pueda estar y que podamos estar juntos viajar de aquí hasta ahí compartir y disfrutar de todo lo que hay dentro de ese crucero y dentro de todas esas playas en todas esas diferentes partes con lo que es bien importante conocer Costa Maya donde están todas las pirámides y todo de todo lo que fueron de toda la historia maya que fue ahí por más casi de más de 500 años es importante que usted conozca de eso además vamos a estar también en Playa del Carmen vamos a estar en en las ruinas de Tulum cuando estemos ahí nada menos que no estemos en en la ciudad en la ciudad de Cozomer ¿verdad? entonces vamos todos juntos llame no tenga todavía hay espacios suficientes en la cual usted lo estamos invitando para que usted no pueda llamar fronteras viaja a Colombia y disfruta de un hermoso paraíso tropical de la mano de Bianca's Travel del 20 al 30 de septiembre podrás conocer los sitios turísticos más hermosos del país visitaremos Bogotá el santuario del divino niño Monserrate junto a Guadalupe la catedral de Sal en Zipaquira la plaza de Bolívar para ir de compras a las tiendas artesanales la ciudad de Cali en el monumento de Cristo Rey y Nuestra Señora de los Andes también conocida como la Virgen de Yanaconas Guga visitando el Señor de los Milagros en Medellín visitaremos las esculturas de Botero haremos tour en la comuna 13 y más lugares Armenia en el Parque del Café Santa Marta es una ciudad bellísima tiene una vida nocturna y tiene más sitios turísticos el más importante de todos el Parque Tairona ven y vive la experiencia salida de Dallas, Texas incluye hoteles superiores desayunos y almuerzos todos los días bebidas naturales vuelos directos de ida y regreso transporte con guías turísticos en cada ciudad reservación por persona 300 dólares para más información comunicarse al 817-437-7918 teléfono secundario 817-350-4929 Bueno, eso es Colombia Colombia está ahí Colombia te espera para que puedas disfrutar conocer, conocer, gozar en todos esos lugares grandiosos en lugares que están te están esperando por ti vamos a estar en todas las ciudades que estuvieron siendo allí en Bogotá en Armenia en Medellín para que puedas disfrutar y puedas conocer un poco más de la historia y puedes conocer Colombia vamos a estar en Cali una ciudad que es muy importantísimo hoy en día donde está el Cristo de los Milagros y luego también vamos a estar en Buga que es donde está el Señor de los Milagros vamos a estar en Bogotá en la en la Catedral de Sal ahí mismo en Zipaquirá por eso yo lo estamos por eso lo estamos diciendo llámenos y para que usted pueda hacer su reservación con tiempo eso es para eso es para septiembre septiembre del 20 de septiembre al 30 vamos por 11 días bien disfrutado para que despacio vamos a conocer y vamos a estar inclusive vamos a estar en Santa Marta y vamos a tener una despedida y vamos a estar también vamos a tener también un paseo en Chiva en carros en carros preparados buses preparados con alegría contentos para que vamos a ir conociendo las diferentes ciudades y parando para conocer los monumentos y toda la historia que tiene cada una de estas de estas ciudades no se lo pierda y por eso llame y reserve al teléfono que aparece en pantalla ahí está también ahí tenemos en la parte derecha tenemos el QR muy importante el QR para que usted pueda para que usted pueda entrar directamente a la página web y ahí usted va a tener todo el programa completo verdad este es este vamos en noviembre se está se está llenando se está llenando todavía tenían quedan unos pocos espacios todavía pero haya espacio siempre y cuando que usted todavía estamos en agosto usted puede seguir llamando para hacer su reservación verdad salimos noviembre 15 a diciembre 8 vamos por vamos a estar en Polonia siguiendo los pasos del santo Juan Pablo II donde él nació nace y crece ahí mismo y lo mismo San Pautina verdad de que ahí el señor le hace la revelación de la misericordia y que relata y le escribe lo que hoy en día hoy es que siempre estamos orando y rezando la misericordia vamos es muy importante estar en Hungría en Budapest vamos a estar en el lugar donde donde el Papa el santo Juan Pablo II celebra su primera misa vamos a conocer donde él vivía vamos a conocer mucha historia de él y mucha historia de Budapest de Versovia y conocer un poco de Polonia que fue fue destruida en el año de 1941 por los nazis fue vuelta a reconstruirse y por eso lo invitamos para que usted vaya a ver la nueva Polonia una nueva ciudad completamente modernísima con todo lo que tiene y también vamos a estar vamos a estar también en Megoyori verdad vamos a estar en Megoyori para que usted conozca toda la historia y también de ahí nos trasladamos a Roma vamos a estar en Roma vamos a estar con el Papa Francisco donde vamos a tener también esa homilía allí mismo también en Roma verdad vamos a estar en Asís y también vamos a estar en San Antonio de Paua y luego también vamos a estar nada menos en Venecia para que usted conozca Venecia y al mismo tiempo pueda disfrutar esa noche y todo en esos veleros que usted ha visto por película usted va a tener la oportunidad de poder disfrutar de todo eso que tenemos ahí y nada menos después nos vamos a Grecia en Grecia tenemos vamos a estar en tenemos un día completamente disfrutando de las tres islas más importantes de Grecia es que Gina poros y yidra un paseo que está incluido también todo lo único que no está incluido son las bebidas después está incluido todo hay show hay música se para en cada una de las islas en la cual usted conoce todavía y pueda comprar souvenir y conocer un poco más de Grecia vamos a estar en Corinto donde estuvo predicando Pablo San Pablo vamos a conocer también los museos que hay ahí en fin vamos a conocer cosas muy importantes de las palabras de Dios que nos dice en el libro de nuestra Santa Biblia sobre las cosas que donde estuvo Pablo San Pablo predicando ahí mismo en Atenas a los Atenencias ¿verdad? y ya no le hablo más porque ahí usted quiero que en los pasos de Juan Pablo II y la Divina Misericordia noviembre 15 al 8 de diciembre piensa cree sueña y atrévete a viajar con Bianca Strabo el mejor viaje de tu vida siguiendo los pasos de Juan Pablo II en Polonia Varsovia y Cracovia ruta del Papa Juan Pablo II Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia conoce Budapest la capital de Hungría Medjugorje es una ciudad de Bosnia es un sitio de peregrinaje católico desde la aparición de la Virgen María Roma en el Coliseo Romano Umbría Italia la Basílica de San Francisco de Asís Venecia en Italia las Islas en Grecia Egina Poros y Guidra Estambul a Capadocia salida desde Yavas Texas el paquete incluye seguro de viaje vuelos directos hoteles superiores desayunos y cena buffet cómodos autobuses con guías turísticos en español reservación por persona 500 dólares para más información comunicarse al 817 437 7918 teléfono secundario 817 350 4929 bueno pues ahí está esa gran oportunidad para ir a peregrinar por Europa para que usted tenga la oportunidad de poder conocer todos estos países en un solo viaje en un solo tour paso de prioridad en la cual tenga la oportunidad de poder conocer todos los países y están ahí mismo en Europa y también en la parte de Asia en la parte de Estambul y Capadocia que es algo fabuloso que usted va a conocer y todo eso fue importante que usted llame todavía esto hasta noviembre pero usted puede llamar desde ahora porque hace nuestra renovación y al mismo tiempo para ir haciendo también de sus pagos que son bien importantes en la cual en la cual ya para una fecha determinada ya usted ya lo tenga todo el paquete full payment todo completamente pagado verdad cuenta y están los teléfonos ahí está el qr usted le puede tomar una foto al qr y ahí lo puede ver lo puede compartir con su familia con su esposo con sus hijos para que usted no se pierda su oportunidad de poder estar en europa de noviembre 15 a diciembre 8 en esta gran prevención espiritual y que terminamos directamente en estambul y en capadocio ahí está la invitación ahí están los teléfonos que lo señalamos y todo para que usted pueda llamar a hacer sus renovaciones ahora también queremos decirle de que tenemos tenemos también hacemos el rosario todos los días verdad tenemos hacemos el rosario todos los días de lunes a domingo tenemos rosario santa rosario 24 horas una se en el medio de su verdad en este estado salió el teléfono el light 10 2 29 7 40 7 8 9 6 y el password el rosario que puede nosotros nos unimos a las 9 de la noche con ese grupo de hermanas que están desde nueva york méxico colombia paraguay en fin bolivia muchos países y allí también si usted quiere usted se puede unir también con nosotros y puede participar de cada de los años de cada uno cada día bueno pues también pues también le invitamos le invitamos también que el domingo usted no que no se quede en casa no olvide de asistir a la santa misa porque dios tiene algo una palabra que puede cambiar tu vida y puede ser ese día ahí mismo cuando tú escuches la palabra de dios y eso por el día donde él se hace por donde el señor se hace presente y no te olvides de mañana son domingo mañana sábado 3 de ese gran retiro de mujeres en la cual estamos esperando para que usted se haga presente si usted todavía no no ha comprado su boleto no se preocupe tenemos boletos ahora mismo en la entrada vamos a tener boletos para que usted pueda ingresar y pueda estar ahí y que pueda vivir este este gran retiro solamente de damas agosto 3 comenzamos a las ocho de la mañana y terminamos eso de las cinco y media de la tarde ahí la esperamos la invitación queda puesta y para el domingo 4 tenemos es también solamente para caballeros solamente para hombres ahí tienen el qr también ahí pueden tomarle una foto ese qr y usted va a tener toda la explicación necesaria y también ahí bastan los teléfonos donde llamar y todo eso pero es muy ya no hay que llamar sino que ahora el propósito es llegar llegar a mezquita en el 17 00 de mesquite ahí mismo para que usted pueda vivir ese retiro ese con congreso solamente de mujeres y el día 4 solamente de hombres bueno pues con esto pues lo esperamos allá cada uno de ustedes vamos a estar ahí esperando vamos a estar orando para que usted llegue y usted pueda sanar y pueda liberarse y encontrarse lo más importante encontrarse con el señor jesucristo encontrarse con con dios encontrarse con el señor y seguirlo y seguir día a día seguir los pasos no hay que olvidarse ahí la invitación queda pendiente lo esperamos por usted tenemos ya el padre valdemar que va a estar con nosotros bueno muy buenas noches a todos y le decimos pues ahora por nosotros y nosotros estaremos orando por cada uno de ustedes y no se les olvide también de orar por el hermano héctor en argentina que ahí se los deje ahí está también y vamos a estar orando para que este hijo de dios el señor lo levante de esa camilla y esa cama donde se encuentra el aire bueno muy buenas noches a todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo si sea hasta el próximo viernes si yo lo permite a la misma hora 7 de la noche aquí estaremos si yo lo permite siempre llevando la palabra de dios a sus hogares